Este día aquí en el Zócalo Capitalino han llegado bicicletas nuevas y algunas notas nuevas. Es que se llevará a cabo el recorrido en bicicleta hacia la Cámara de Diputados. Esto lo realizarán el Grupo Parlamentario de Morena, y es que estos legisladores realizarán esta rodada con motivo de la aprobación de la Reforma Constitucional por el Derecho a la Movilidad. La ruta es el Zócalo Capitalino, posteriormente la Avenida Pino Suárez, avanzaron por la Avenida Fray Servando, Teresa de Mier, y finalmente el Congreso de la Unión, donde concluyó esta rodada. Para Capital Mide informó Juan Manuel París.